Es momento de ir E yéndose poco a poco El tiempo de las cerezas Nunca llega en noviembre No me apetece escribir Hay otras formas de huir Y estar loco por solo O solo por loco Y ahora sé que encontrarás Por ahí a otros mejores No te preocupes por mí Soy como los gatos y caigo de pie Y no me duele Cuando me hacen daño Hay cercos invisibles Para doctrinas increíbles Pequeños catecismos Para unanistas de abadía Hicieron trizas para siempre A esa soledad compartida Santa Lucía Santa Lucía Vista del INSEE No ve con claridad Y ahora sé que encontrarás Y ahora sé que encontrarás Por ahí a otros mejores No te preocupes por mí Soy como los gatos y caigo de pie Y no me duele No te preocupes por mí No te preocupes por mí Pero no te preocupes por mí Gracias por ver el video.